Los vasos reguladores son todo un éxito en San Pedro, Cholula. Realicé una supervisión y todos los vasos reguladores se encuentran funcionando al 100%, gracias a los trabajos preventivos de limpieza y desasolve que se hacen. Estos permiten captar unos 7 mil metros cúbicos de agua. Esa cantidad la absorbe el subsuelo y evita que se colapse la red de alcantarillado y drenaje en nuestro municipio. Para evitar encharcamientos también necesitamos de tu ayuda. Es una labor de todos, no tires basura en la calle, alcantarillas o cauces de agua. Ayúdanos a tener una ciudad de bien.